Les dedico a Dios, a la civilización Les digo hola, Dios de la presión No hay que ir a posible No hay que ir a posible Sin límite Sin límite No hay que ir a posible No hay que ir a posible No hay que ir a posible Poderoso el sol Sin límite Sin límite Sin límite No hay que ir a posible No hay que ir a posible Sin límite Sin límite Sin límite Uno, dos, tres, cuatro Y luego sin límite es derecha, izquierda y hacia enfrente Ok Y luego el segundo paso es Le digo adiós, le digo hola Uno y dos Para luego uno, dos Y adiós de la creación Ok, los pasos para el coro Ok, eso es sin Sin límite es atrás Atrás Para luego una vuelta hacia la derecha Y hacia arriba Ok, una vez más Eso es sin límites Uno, dos Para luego vuelta Y hacia abajo Y slide back Perfecto Ok, luego Karina nos va a estar enseñando los pasos de el puente Ok Eso lo que vamos a hacer es un pivot hacia enfrente Abajo Hacia atrás Para luego hacia abajo Al lado derecho Izquierdo Y luego hacia arriba Para luego derecha Izquierda Y explode Entonces hagámoslo todo junto Es uno Y dos Y tres Cuatro Luego cinco Seis Siete Y ocho Explode Y estos son los pasos para sin límites Las pulgas se pegaron a la pared That'll be a blooper Ok So Este va a ser No 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 Gracias por ver el video.